¿Por qué no son los hombres? Sí, por las creencias. Porque no son los hombres, son algunos hombres. Y es porque hay un sistema de creencias violento en el amor romántico, donde una mujer autónoma no cabe. Simplemente no cabe. En esa escenografía del amor romántico, una mujer autónoma no cabe. Ellos todavía creen que sentirse hombres es dominar, tener la razón, poder más y amenazar si no me eres obediente. Pero bueno, si tú eres una mujer autónoma, lo último que vas a elegir para tu vida es un bicharraco de esa clase. Vas a buscar un hombre que tenga el nivel de conciencia, ni lo vas a buscar. O sea, se te va a atravesar en el camino algún hombre que tenga un nivel de conciencia equivalente al tuyo. Cuando se te atraviese, tú no vas a sentir, ay, llegó mi experiencia y me hace un no. Vas a empezar, a ver, ¿y tú cómo amas? ¿Y cómo te sientes amado? ¿Tus valores, intereses y deseos? ¿Y cuáles son tus proyectos personales? ¿Y cuál es tu calidad de vida? Y le vas a hacer todo un perfil de si es compatible o no contigo. No es que el primero que te galanea, ay, bueno, sí, porque como me insistió tanto, entonces le voy a decir que sí. No, no. Voy a decir una cosa más al respecto. Un día, hablando de este tema, el entrevistador me dice, Nila, me acabas de romper toda mi vida. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque soy un romántico. Y le digo, mira, una cosa es tener detalles románticos y otra cosa es creer que eso es amor. Son dos cosas distintas. Los detalles románticos a todos nos gustan. No estamos diciendo que los detalles románticos son malos o no hay que tenerlos. No, o sea, pero no pensemos que eso es amor. Como la sal en la ensalada, ¿no? Pero la ensalada no es la sal ni el aceite ni el vinagre. La ensalada es la ensalada. Las cosas que le pones a la ensalada, los productos que le pones a la ensalada. Pero esos detalles románticos son aderezo, ¿sí? El amor es otra historia.